Hay un dato que dice que 43% de los jóvenes dejarán su trabajo en los próximos dos años y esto es porque estamos en época de personas mejor preparadas pero peor pagadas. Que no te pase que terminando tu carrera te enfrentas al mundo laboral, empieza este negocio ya. En la actualidad genero más ingresos que el 86% de los mexicanos sin ejercer una profesión. Somos tu mejor opción de emprendimiento. Estamos en una compañía que tiene más de 50 años en el mercado y esto a ti te da mucha seguridad porque el negocio que exista que tenga menos de 10 años tiene posibilidad de desaparecer. También es una compañía que en Europa es la número uno. Es una empresa que genera una venta de 1.5 billones de euros. Entonces esto quiere decir que es una empresa que realmente es sustentable porque tiene el capital suficiente para distribuir a todos los líderes como nosotros. Cuando emprendes un negocio te piden inversión o te piden experiencia. Aquí en este proyecto no necesitas ninguna de las dos para poder empezar a generar grandes ingresos. Quizá al día de hoy tú eres empleado o estás teniendo la mentalidad de acabando la universidad, ir a buscar un empleo. Pero tengo algo que decirte. Si tú haces esto vas a obtener un tipo de ingresos que se llama ingresos lineales. O sea, vas a tener un sueldo y te vas a mantener ganando siempre lo mismo. Al decidir tú emprender este negocio tendrás un tipo de ingresos que se llama residual. Esto quiere decir que cada vez vas a ir ganando más y prácticamente tú pones el ritmo. Si ganas mucho dinero depende de ti. Algo por lo que apostamos también es poder encontrar un retiro, una jubilación. Allá afuera ya no existe, ya no hay. Y nosotros lo encontramos en menos de cinco años. En esta empresa somos más de 3.5 millones de sodios que estamos distribuidos en más de 60 países. En México solo el 3% de la población conoce la compañía. Esto a ti te da muchísima posibilidad de crecimiento porque tienes un mercado muy amplio. Y simplemente por hacer un cambio de mentalidad y decidir emprender. Sé parte de este gran movimiento. Únete. Inicia ganando con nosotros desde 10 mil pesos mensuales. Pero además vas a poder generar bonos en dólares. Desde mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, seis mil dólares o más. El límite lo pones tú en esta escalera del éxito. Estamos entrando a una nueva era digital en la cual absolutamente todo se está moviendo hacia el mundo de la tecnología. Este negocio me permite ganar y generar desde mi casa sin descuidar a los que más quiero. Y la ventaja es que ahora encontramos herramientas a nuestro alcance como lo son las redes sociales. Por medio de la cual podemos generar dinero teniendo otras actividades, conjuntándolo con lo que hacemos hoy en día. Y algo que nos mantiene enamorados es la oportunidad de disponer de nuestro tiempo. Porque podemos hacerlo a la hora que queramos, con quien queramos, en donde queramos. Y disfrutar también de un gran ingreso. Lo único que nosotros hacemos es ser un intermediario entre una compañía sueca y la gente a nuestro alrededor. O sea, tú vas a estar generando dinero simplemente por conectar a esta compañía con toda tu familia, con vecinos, conocidos. Y lo mejor de todo también es que puedes ayudar a muchas personas a poder emprender con nosotros. Soy una mujer orgullosa, exitosa, independiente. Gracias a este negocio que hago el día de hoy. Yo tomé la decisión de hacer este negocio porque vi que si lo hacía bien, iba a tener ingresos muy altos y alcanzar a tener libertad financiera y libertad personal. En este negocio vas a poder tener desarrollo personal y profesional, pero además vas a poder viajar por todo el mundo. Tendrás viajes internacionales y nacionales increíbles, los cuales vas a poder disfrutar con tu familia, con tus amigos y con todas las personas que vas a conocer aquí. He viajado por el mundo gratis y son experiencias que tú también puedes vivir. Únicamente decidete hacerlo ya. Sé parte de este gran éxito. Contáctanos. Contacta a quien te compartió este video para que comiences este gran negocio. Ven a vivir este estilo de vida. Contáctanos. Inicia este gran negocio. Contáctanos.